¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a esperar un poquito que la gente se siga sumando para empezar el próximo capítulo de The Hala Club en vivo. Hoy día tenemos una invitada muy, muy, muy especial a la que quiero mucho. Va a estar con nosotras la chef Alejandra y ahora vamos a seguir esperando un poquito más. La chef Alejandra Krauss, que nos va a enseñar a hacer una jala espectacular, no se la pueden perder. Es la primera vez que hacemos una jala láctea y esta es creación propia de ella, así que va a estar increíble, créanme. Vamos a esperar un poquito más. Y empezamos. Vamos a ver. Ahí sí, vamos a estar expresando. Vamos a esperar que se conecte la Ale. Ale, te estamos esperando. Bueno, después de unos movidos, Haguim, ahora finalmente llega casi al final de la tanda de tanta locura. Ahora viene Sukkot. Debo decirles que Rosh Hashanah y Yom Kippur fueron muy intensos, pero muy hermosos. Así que ahora con la fiesta de Sukkot, vamos a ver si es que ahí está la Ale. Podemos hacer esta deliciosa jala. Con ella. Ahí se está conectando. ¿Cómo están? Ahí va. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo está mi querida Chet? Bien, ¿y tú? Bien. Le estaba contando a todos. Primero que todo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dajala Club. Con el estadio. Estadio, muchas gracias por darnos un espacio para poder enseñar a todas las mujeres a hacer jalot y distintas pastitas y distintas cosas interesantes para Shabbat. Hoy día tenemos la gran suerte y la gran invitada, Chef Alejandra Kraush. ¿Cómo está, Vale? Bien. Súper contenta. Muy agradecida. Yo estoy mucho más contenta que tú. ¿Cómo? Yo estoy mucho más contenta que tú. ¿Por qué, Ail? Porque hace mucho tiempo que queríamos hacer esto contigo y de verdad te doy las gracias por haber aceptado. Próximamente también vamos a tener talleres con la Ale. ¿No es cierto, Ale? Así que se vienen cosas muy interesantes. Ale, primero que todo, cuéntanos quién eres tú para la gente que no te conoce. Yo, bueno, mi nombre es Alejandra Kraush. Soy Chef. Fue un camino un poco largo el que hice, porque estudié ontología primero. ¡Wow! Y después me di cuenta que gastronomía era mi pasión. ¡Wow! Así es que eso. Soy Chef de profesión. He trabajado en distintos restaurantes. Como que he hecho de todo un poquitito. Y como que todos mis caminos han ido como guiando a que empiece como a hacer clases. Bueno, ¿qué? Con esta pasión por enseñar y, por otro lado, esta pasión por cocinar. ¡Qué alegría para nosotros! Oye, Ale, entonces hoy día, hoy día te debo decir que nosotros vamos a hacer por primera vez, desde que empezamos la Jala Club, una jala que lleva leche. O sea, derivados de algún tipo de lácteo. Nosotros en general hacemos jala solamente para ver, porque como todos sabemos, se supone que no tenemos que mezclar la carne con la leche. Ajá. Pero esta, me dijiste que es la mejor Jala del mundo, que saca aplausos en la mesa. Así que quiero saber cómo llegaste a ella. Cómo lograste esta receta, que ahora la vamos a hacer juntas. Cuéntanos un poco. Mira, encontré una receta que era de pan, que se llamaba pan de leche. Me encanta. Lo hice, me encantó, y como que yo soy, como, me gusta como, y además tengo un polona bastante exigente en cuanto al sabor, entonces como que empecé como a mejorarla, 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 y llegué a esta receta, y a mí en verdad me encanta compartir como, siento que las recetas son, la cocina es para compartirla. Lo bueno se comparte. Lo bueno se comparte, tal cual. Y, bueno, en verdad llegué a esta receta porque el pan inicial era rico, pero sentía que le faltaba un poco de azúcar, que le faltaba un poco de sal, como, y fui jugando ahí con los ingredientes que tenía, y llegué a esta receta. Ay, me encanta. Y en verdad es muy rica. Me encanta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás amasando? Yo, perdón, es que quiero dejar las cuerdas listas para enseñarles el trenzado. Ya, perfecto. Entonces, contame, ¿cómo vamos a partir hoy día? Vamos a partir, yo enseñando un trenzado. Perfecto. Tú vas a hacer mi receta. Yo tengo todas mis tachas aquí listas ya. Estamos listas. Entonces voy a partir trenzando, tú vas con tu receta, y yo voy a enseñar un par de pastitas lácteas. Maravilloso. Ya estamos haciendo sal a lácteas. Vamos con pastitas lácteas. Maravilloso. ¿Tienes una ventividad judía en el que no se coma carne? Eh, eh, a ver, eh, sí. O sea, no es que no se coma carne, pero sí se destila comer lácteo. Vean, eh, eh, ay, espérate. La pasamos hace poco, ¿no? No tan poco, pero sí. Fue como al comienzo de año. Fue en, dale, dame un segundito. El calendario, el calendario. Chabot, dice. El chabot. Miren qué bonito lo que hicimos el año pasado. Este es del año pasado. Hicimos una versión 2.0 de este año con puras recetas de Chabot. Sí, este año, o sea, el próximo año lo podemos hacer para compartir con el resto de ustedes. No hay cosas muy interesantes. Así que en Chabot se pueden comer muchas cosas lácteas, especialmente esta receta y las pastitas que vamos a hacer ahora con la Ale. Así que tomen nota de todo lo que van a aprender hoy día porque está buenísima. No se imaginan. Buenísimo. Eso, miren, aquí, aquí, ya aquí, aquí las chicas que nos están escribiendo dicen Chabot, Chabot. Chabot, Chabot. Sí. Muchas gracias. Es verdad. Ya. Dale, dale, a ver, muéstrame, muéstrame qué trenzado nos va a enseñar hoy día. A ver. Hoy vamos a hacer el trenzado como el que se hizo para Rosh Hashanah, que es el trenzado de Jalá Agulá. Ya. Hay mucha gente que lo hizo, hay gente que no supo cómo hacerlo, entonces como que quería dar como todos los tips para poder hacer un trenzado redondito. Perfecto. Vamos a preguntar una cosa, vamos a preguntarle a las personas que nos están viendo qué tipo de trenzado quieren aprender. Acuérdense que hasta Chabot tenemos trenzado de Jalá Agulá. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta para la Ale, por favor. Fiu Spik, siéntanse cómodos para hacerlo. Estamos aquí con media mezcla, o sea, medio kilo de Jalá. Ok. Y el otro medio kilo todavía estamos a tiempo para ver si quieren aprender algún otro trenzado que no sea el que vamos a hacer. Tengo ganas de enseñar el trenzado redondo. Ya. Y tengo ganas de enseñar también el trenzado de A1. Bueno, lo que pasa es que estamos, no sé si me sabías, pero hay un proyecto que se llama Proyecto Lejem. Ya. Estamos haciendo como mini jalot para repartir a las joyas comunes. Qué bonito. Y son jalot que en el fondo como de un kilo de harina sacamos como entre 15, 15 kilos. De un kilo, wow. Qué belleza, wow. Entonces, son jalot chiquititas. Y yo estaba como mona haciendo como jalot con unas trencitas, pero así, sin luta. Entonces, llegué a esta que vi que en el fondo se podía hacer una jalada de una sola cuerda. Tengo ganas de enseñar esa. Buenísimo. Mucha gente me ha preguntado cómo se hace. Súper. Pero vamos a hacerlo con una parte chiquitita, entonces podemos, todavía pueden ir eligiendo otro trenzado con el resto de la masa que va a crear. Maravilloso. Oye, Ale, lo que estás haciendo con ese proyecto es hermoso. Y yo quiero invitar a todos los que nos están viendo también para que, por favor, tomen esa iniciativa y hagan jalot. Cuando hagan jalot, tomen en cuenta a su vecino, a su familia, a la mamá, al abuelo, al primo, para poder entregarle jalá, porque no todos siempre tienen, entonces es una maravillosa mitzvá que podemos cumplir. Así que, Ale, te felicito. Muy lindo, muy lindo. No es mi iniciativa, pero feliz de participar porque hoy día hay tanta gente que lo está necesitando que cuánto cuesta aportar. Nada. Y todo lo que uno cocina siempre es con amor, ¿no es cierto? Ese es el ingrediente secreto. Dale, partamos. Te escuchamos. Ya. Entonces, vamos a estirar nuestras cuatro cuerditas, ¿sí? Ya. La idea es que sean gruesas, que no sean como muy flaquitas y largas. Ya. Las vamos a poner en forma de gato. El otro día había un trenzado de tres, que no lo he hecho. Es como de tres, pero circulan. No sé si tú lo has hecho. No. Pero así, como si fuera una trenza normal y después la giras. No. No. Es como este estilo. Ah, guau. Como un weaving. Weaving. Sí. Puedo hacer un experimento después y hacemos el intento juntos, pero... Bueno, súper. Esa técnica se llama weaving, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esa técnica se llama weaving. Es como... Weaving es como tejido. Sí. Sí, sí, y efectivamente justo parece eso, porque va como uno por arriba, otro por abajo. Y todo el trenzado es así. Es como uno por arriba, el otro por abajo, uno por arriba, el otro por abajo. ¿Sí? Maravilloso. Tenemos como nuestro gato, ¿sí? Con estas cuatro cuerditas. Y qué es lo que vamos a hacer es que siempre vamos a llegar a esta figura. Entonces, vamos a tomar como la cuerda del lado derecho y la vamos a pasar por abajo. Sí. Ok. Vamos a pasar... En el fondo, si me muevo a este lado, vamos a agarrarla de la derecha, por abajo. Y la idea es que también no como tirar hacia acá, sino que siempre trenzarla como gordita, ¿sí? Como pegadita a la unión. Lo mismo acá, en el fondo es como si me pusiera de este lado, derecha por abajo. Perfecto. Y derecha por abajo. Y llegamos de nuevo a este gato, ¿sí? Entonces tenemos la primera ronda de como nudos. Llegamos a este gato nuevamente y ahora vamos a ir al revés. La derecha va a ir por arriba, derecha por arriba, derecha por arriba y derecha por arriba. Y aquí, aunque no se nota mucho, igual volvemos a tener nuestro gato, ¿sí? Perfecto, es perfecto. Derecha por abajo, derecha por abajo, derecha por abajo y derecha por abajo. Y nos quedan ya estas colitas que en verdad mucho, mucho no es lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que la que quedó como por encimita, la tiramos un poco y la escondemos hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y hacia abajo. Y luego ya con estas colitas como que empezamos a meterlas hacia el gato. A esconderlas por adentro. Y le damos esta forma circular. ¿Ya? Hermosa. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, como estuve, la tengo para roya llanar a tajalón. Lo que hice fue, la gracia de, como en el fondo de esta jala circular, a mi gusto, es que quede alta, ¿sí? Que no quede como planita. Entonces, ¿qué es lo que hice? Es que la puse sobre la lata del horno. Le pongo una capita de harina. A mi me gusta hacerlo sobre papel para no manchar la lata. Entonces la ponemos a un ladito. Ahí está hermoso. Y después, con papel mantequilla. ¿Sí? Este es un dato ya de chef. Porque no sé si todo el mundo sabe, ¿no? Eh, claro. Fue una técnica que desarrollé para poder arreglármelas con tanta jala. ¿Qué es lo que hacemos? Doblamos el papel en dos. ¿Sí? Perfecto. Y le vamos a hacer como una pared de contención a nuestra jala. Ahora, ¿también se podría usar un molde, o no? Es como, claro, es como un molde. Pero si estás haciendo, por ejemplo, muchas jalotas al mismo tiempo, como que en verdad no tenemos puros moldes del mismo tamaño. ¿Sí? Obvio. Y porque además descubrí que en vez del molde, si lo hacemos con papel mantequilla, como que el calor penetra mejor y permite como una mejor cocción dentro de la jala. ¿Sí? Perfecto. De hecho, esta es una jala que lleva más tiempo que la jala normal, justamente por la forma que está como más concentrada y no estirada. Entonces, como que al calor le cuesta llegar al centro. Y va mucho más tiempo al horno. ¿Sí? Entonces, hacemos como esta pared de contención. Bájame un poquito a la cámara para que te podamos ver cómo lo vas a hacer. Sí. Eso. Ajá. ¿Ahí sí? Sí, buenísimo. Ahí. Tenemos nuestra pared de contención. Le damos una vuelta. Lo tratamos de dejar como lo más ajustado posible. Yo lo hice con una corchetera, si lo quieren hacer con scotch o con... No, con scotch es para la idea porque se va a derrotir, pero... Claro. Lo podrían amarrar con una cuerdita, como con una pitilla o algo así que... Entonces, le ponemos el corchete. Y, en el fondo ahí ya tenemos el tamaño. Pintamos con huevito. Y acá de topping, como era jalabula y era dulcecita, esta receta queda bien o con un topping dulce o con semillitas, con lo que ustedes quieran. Pero yo hice una mezcla de crumble, ¿sí? Como esa mezquita por... ¡Muy rico! Y azúcar y harina. Porque es como esa parte de arriba del queque que a uno le gusta como que le toque. Muy rico. Sí. Entonces, así le da como un toque distinto. Igual ustedes lo pueden hacer con lo que quieran. Podrían espolvorearle solo azúcar o miel o semillitas. Como que ahí pueden jugar en verdad con lo que ustedes quieran. Oye, Ale, cuéntame. ¿Estás solamente con un huevo batido? ¿Con el huevo entero? Es un huevo entero, de hecho, como que yo siempre que rompo un huevo para pintar o dorar o lo que sea, siempre lo guardo porque sí o sí en la semana hay algo que estoy haciendo que necesita, ¿ya? Como que a veces pasa que rompemos un huevo y en verdad como que lo usamos para pintar una cosa y después hay que botarlo y es como... me da como no sé qué botar comida. Entonces como que siempre lo puedo guardar y en verdad nos puede durar por lo menos una semana del huevo como ya revuelto sin cocinar crudo en el horno, ¿ya? Es cierto. Entonces pintamos, ponemos nuestra pared de contención y así nos va a agarrar como todas las millitas que le podemos repartir o si fueran semillas, con semillita. Me quedó un crumble como así. Ay, maravilloso. Que es una mezcla, no lo vamos a hacer ahora, pero les paso la receta. Es misma parte de azúcar que de harina. Sí. Perfecto. Y es como que es más fácil y si no lo quisieran hacer lácteo lo pueden hacer con aceite. Y es muy poquitito aceite, o sea, como que real le echan así como un chorrito y van revolviendo hasta que llegue a la textura que ustedes quieren. Si la arena, como que se forma esta textura de arena, si está muy sequita le echan más aceite y si ya como que se forman los tamaños que ustedes quieren. Qué rico. Bueno, me dijiste con aceite, pero también se podría hacer con mantequilla, me imagino, ¿no? Sí, también se podría hacer mantequilla con un frango típico. Ahí sí pueden agarrar cualquier receta de internet. Que en el fondo lo importante es hacer este movimiento como de ser miscado en vez de amasado. Como decir, ir moviendo la harina con el azúcar y la mantequilla. De manera que se formen estas miquitas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo había dicho anteriormente para las personas que no estaban, antes conectadas, que si tenían alguna pregunta o algún tipo de jalá trenzado que quisieran saber aprender con Ale, por favor que lo digan ahora para que ella les enseñe. Ahora va a ser un trenzado de una tirita. De una cuerdita. Voy a sacar un pedacito de masa bien, bien chiquitito. Eso. Voy a apuntar para abajo. Mejor. Ahí sí. Yo, en general, cuando trabajo con la masa de la jalá, como a diferencia de otro pan, que no importa que esté como muy blandito, como necesitamos amasar sin que, es como justo el punto en que no se nos pegue el mesón, pero si espolvoreamos mucha harina, como se hace con otros panes, se nos empieza como a resbalar. No sé si te vas a hallar. Claro. Es como, es más difícil de llegar con esto, entonces se nos resbala y nos podemos ir dando de otra forma. Sí. Siempre trabajo con un, pero así, literal, como así un poquitito de harina, y voy estirando y si se me pega mucho, lo paso un poco por allá y vuelvo a mi mesón. ¿Sí? Qué es importante de la de una cuerda es que no tiene que ser una muy, muy larga, ya les voy a explicar por qué, y con, o sea, en el fondo como que tenemos que entender que van a ser poquitas vueltas, ahora que lo vean van a entender qué es lo que les estoy diciendo, entonces no puede ser como ni muy flaquita ni tampoco de mucha masa, ¿sí? Perfecto. Es que, en el fondo, es para hacer estas mini jalón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, guardar la celula lo más didáctico posible, ¿ya? A ver, a ver. Primero, hacemos una P, ¿sí? Ok. Como una formita de P, ¿ya? Ok. Aquí como que no es que se súper mega agarra acá, entonces hay que sostenerlo un poco, vamos a meterla por el hoyito para formar algo así como una Q. Ok. ¿Sí? Sí. Luego la pasamos por adentro y muere ahí, o sea, en el fondo, esta quedó muy fea en verdad, la vamos a volver a hacer. Otra, otra, otra. En ese hoyito, ¿sí? Entonces, si nos queda muy larga, nos queda después una cola que no sabemos dónde meter, ¿ya? Vamos a volver a hacer. Y no se desarma en el horno, ¿no es cierto? No se abre. No, no, no se desarma y de hecho crecen súper bonitas. Ya. Un poco de semillitas encima y queda preciosa. Vamos a ir de nuevo. Entonces, hago una P, después la meto por abajo haciendo una Q. Exacto. Y termino el abecedario. Exacto. A ver. Entonces, le vamos a poner un poquitito de harina para que nos quede en este trenzado. Y vamos con la P. Sí. Primero. Ahora lo metemos por abajo. La Q. Eso. Y luego, perdón. Hay que girarla. Muy importante. Girarla. Vamos con el 8, ¿sí? Le damos una vueltita. Y luego pasamos por abajo y queda nuestra... Y queda esta mini hija la... Hermosa. Que de verdad parece una trencita, ¿sí? Esa la podemos como esconder y pegar un poquitito. Y la pueden ir poniendo crece, pero tampoco es que crezca tanto. Entonces, en verdad, la podemos ir como ponemos, podemos poner de a varias en una nota, ¿sí? Hermosa. ¿Vamos poniendo la otra, no? Sí, hagámosla de nuevo. Habían dicho que querían saber la jalada de cuatro de prensa, pero la hicimos recién. Después, cuando se guarda el video, la pueden volver a ver. Ahora vamos a hacer la segunda try de la jalada de uno, que está divina. Ahora, esta jalada también me imagino que se pueden hacer más grande, ¿no? Sí, se puede hacer más grande, solo que como te digo, como que... Bueno, podríamos hacer el intento. Yo solo la he hecho chiquitita, pero... Tú sacas 14 de esas de un kilo. He sacado 16. No te lo puedo creer. Te lo juro, te lo juro. Wow. Sí, salen chiquititas, pero en el fondo igual crecen al doble del tamaño en el horno. En verdad, un tamaño perfecto para ir a repartir. ¡Qué belleza! Vamos de nuevo, entonces. Ahora, como está pegote, pasamos un poco de harina, para que no se nos pegue en el trenzado. Y vamos con la P, ¿sí? Sí, después, por abajo. Después el 8. El 8. Y la colita por el centro. Me encanta, hermoso. Sí. Hermoso, esto es un poco después de cómo quedaron. Por favor. Ya, ¿hacemos el intento de la E3 o no? Dale, dale, dale. Ya. Dale, juguemos. Bueno, aprovecho de darles el tip. Cuando yo hago jala, o cualquier tipo de pan, en verdad, me gusta siempre, si se fijan, igual es una masa que se me queda un poco pegada en las manos, me gusta siempre que quede pasada la humedad, y luego ir secándola, que en el fondo que me quede una masa dura y seca, ¿sí? O sea, vas agregando más harina mediante que vas haciendo la masa. Sí, siempre es mucho mejor, en todas las masas que nosotros amasamos y que desarrollamos gluten, siempre es mejor pasarnos de agua e ir agregando la harina para secar, que que nos quede seca y con falta de agua. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros empezamos a amasar y desarrollamos el gluten, es muy difícil que esa masa pueda volver a incorporar agua, ¿sí? No sé si te ha pasado alguna vez que haces una masa y te quedó dura, y le empiezas como a agregar agua y te queda como siempre dura, como que no logra nunca como arlandarse, ¿sí? Sí, sí. Porque el gluten en el fondo ya lo trabajamos y ya lo desarrollamos, y ya no hay mucha vuelta atrás, ¿sí? Entonces siempre es mejor una masa blandita, que quizás sea como un poquitito más difícil de trabajar al principio, pero siempre nos podemos ir apoyando con más harina, ¿sí? Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta mientras que estás haciendo los lulitos? Obvio. Esta masa nos lleva, la receta tuya nos lleva aceite, y el aceite lo reemplazaste por la mantequilla, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y el agua se reemplaza por la leche. Exactamente. De hecho, te voy a contar algo muy chistoso. La vez pasada que hice, una de las veces que hice esta receta, había cocinado zapallo, camote, esa noche, ya, porque quería hacer como un puré de zapallo. Me quedó, me sobró mucha leche, como en esta cocción, y que lo que hice es que la filtré, y a partir de esta leche hice la receta de jala. ¿En serio? ¡Qué rico! Tampoco es que quedó en arancas, y mucho menos porque tuviera mucho zapallo, pero como que, y además era justo esta calor para regalar, las chiquititas. ¡Qué rica! Como que le puse la intención de, bueno, si ya estamos haciendo para regalar, que tenga un poquitito más de nutrición, no hay ningún problema. Bueno, para que en el fondo, como que puedan abrir un poco la mente, y que puedan usar la leche quizás infusionada con, no sé, por ejemplo, un té chai, y hacen una jalada infusionada. ¡Qué rico! Sí, tenemos varias recetas pendientes todavía, que vamos a incluir ingredientes súper entretenidos, en nuestra página también, o sea, en nuestro Instagram, tenemos unas recetas que son muy entretenidas, pero no todo el mundo se atreve a hacerlas, también tenemos una jalada de zapallo, tenemos una jalada de tina con cúrcuma, tenemos una jalada con, creo que la Ale se me quedó pegada, Ale, bueno, sigo hablando hasta que ella se vuelva a descongelar, vamos a ver qué le pasa, tenemos una jalada de beterraga, que se las recomiendo, pero por favor usen un guante, y tengan en cuenta de que su cocina sí se va a manchar bastante. Vamos a ver qué pasó, me quedé solita, aquí vamos a ver si la podemos reintegrar, denme un segundito, vamos a ver dónde está la Ale, pero sí, la Jalada no es simplemente, no es simplemente la típica masa de plane, por así decirlo, le pueden echar especies que tienen todos en su casa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, le estás escuchando a todos. No sé qué te pasa, pero el celular como que se me va apagando como si estuviera en reposo. No, no, pero él lo escucha, no pasa nada. No, no, tranquila, les estaba contando así como lo que estabas diciendo tú, de atreverse a usar otros ingredientes dentro de la masa, pueden ponerle desde romero, que también tenemos una receta espectacular, de romero, con masa integral, o sea, yo creo que la masa de la Jalada es para jugar, divertirse, ponerle los sabores y los condimentos que a uno le guste, o sea, hay tanta variedad de cosas, ni te explico, hicimos una receta de Rattles, que estaba atómica, ¿cómo? Que hasta que conocí a Jalaclap, como que jamás pensé que podían haber tantas recetas de Jalada, hay muchas todavía. ¿Cómo puedes subir una toda la semana? Y en verdad sí, es muy loco, no todo el mundo nos creía, nos creía capaces, y creía que lo íbamos a poder hacer, pero la verdad es que tenemos muchísimas, muchísimas recetas más, todavía tenemos el calendario full hasta diciembre, gracias a Dios, Baruch Hashem, así que tenemos muchas cosas con que jugar, y no, mira, vos que sos chef, me vas a entender mejor, todos los ingredientes sean lo mismo, pero si están en distintas cantidades, y en distintas medidas, cambia rotundamente. 100%, de hecho no siempre la receta, o sea, a mí me pasó, yo hice clases en un, en un, hacíamos clases en, el Parque Intercomunal de la Reina, ¿ya? ¿Se ha visto que hay una esquinita, donde tienen como un, tienen huerto, y tienen que ir a la parada, bueno, ahí hacía clases con niños de séptimo básico, ay, qué lindo, no había un colegio distinto, eran colegios municipales, qué lindo, y era de verdad hermoso, y una de las clases, hacíamos pan, y era la misma receta, 20 niños distintos, y en verdad, cada pan era totalmente distinto, es una locura, pero es verdad, es verdad, sí, en todos los jalatones que hemos hecho, en todos los amasados, etcétera, todas las personas, sea la misma receta, también les sale diferente, será la mano, no sé, mis hijos dicen de que cuando uno cocina con amor, todo funciona, creo que se lo enseñé yo un poco, pero, pero, pero yo creo que ese es el ingrediente también secreto, ¿no? Cuando uno hace las cosas con mucho cariño, todo funciona mejor. ¿Cómo vas con tus lulitos? Bien, vamos a apuntar abajo, este no lo he hecho nunca, así que voy a experimentar con ustedes, ¿ya? Genial, me encanta. El concepto era más o menos el mismo, ya, se hace un triángulo, ¿sí? Ok, y hacemos el mismo como, en el fondo, uno por arriba, y uno, perdón, uno por aquí, ahí va, ese, así, ¿sí? No, espérame, sí, sí, ahí sí, ahí sí, eso. Entonces tenemos como nuestro semi-gato, como por acá, ya, lo mismo, una por arriba, y la otra por abajo, y volvemos como a este gato de tres, ¿sí? Dale, dale, juguemoslo más, eso, por arriba y por abajo, me encanta, ¿sí? Y aquí ya vamos terminando, ¿esta salida un poquitito más pequeña que la otra? ¿Es mi idea o está un poquito más levantada? ¿Más levantada? Sí, como que es más hacia arriba, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser, es verdad. Bueno, ahora igual le terminamos de dar como el último levantado, pero sí, escondemos las colitas igual que la otra, queda como más floral, siento como parece más como una rosa que la otra. Está hermosa, te quedó hermosa. Sí, muy bonita. Ya. Y vamos a hacer lo mismo, la vamos a levantar un poquitito, y... Ale, por mientras, cuéntame, ¿cómo hiciste el corazón de jalar? es verdad. Sí, ese corazón era porque estábamos en una semana de competencia, familiar, de que nacía las palabras más lindas, y la que se ganaba las palabras más lindas, se ganaba una invitación a comer. Oye, ¿me ganaste tú o no? Entonces, sí, gané yo, y después se ve así, un empeño a esas palabras que salieron, pero impresionante. Y, me inspiré, hay una chica, que se llama Lion's Fred, que hace una... Sí, sí. ¿La has visto? Sí, obvio, obvio. Bueno, viendo un tutorial de ella, vi que ella, como sus cuerdas, ella las hace como más gorditas al centro y más plaquitas en las puntas. Y, y de hecho, le salen como unas jalón como puntitas, redonditas, guatonas, puntitas al final. Y, y dije como ya, voy a hacer algo así. Y las hice como dije, no se ven tan lindas, como que no me quedaron tan lindas como ellas. Y, dije como, ¿sabéis qué? Forma de corazón. Y, como que la empecé a tirar y quedó muy, muy bonita, me encantó. Te quedó hermoso. Y también, como que pasa que, por ejemplo, ahora para, para, para la escalota bolos que estamos haciendo, en verdad, si no tuvieron tiempo, ya ni siquiera estamos hablando que no nos resultó el trenzado, no tenían tiempo, estaban apuradas, o no tenían el molde, o, de verdad, no lograron darse cuenta como, ¿cómo se hacía el trenzado? Porque, motricidad nula. Pueden hacer como una trencita normal y ponerla dentro de este molde como el que acabamos de armar, ¿sí? O, un molde común y corriente de cocina, y simplemente darle la forma circular, ¿sí? Perfecto. Finalmente, como que, nos damos cuenta que, da lo mismo la forma que tenga, lo que comamos va a ser lo mismo, pero, como la comida entra por los ojos también, con que le pongamos amor, y juguemos, y le damos una forma bonita. Es verdad, es verdad. Estamos al otro lado. En mi casa, por lo menos, los chicos están tan ansiosos de comer jala al tiro en la mesa, que opté por hacer la jala como estilo pull apart, entonces, en un molde redondo, pongo puras bolitas, y queda divino, parece una flor también, y es la manera más fácil de decir toma, 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 esto es para ti, para ti, y se la comen rápido. Bueno, y ahora, si es que, yo sé que quizás no debería decirlo, me voy a llegar un shame, pero, para la gente que ya está volviendo a compartir, que en el fondo, igual, por más que estemos compartiendo, igual, es que van a tener como la distancia, y qué sé yo, en el fondo hacer esta jala pull apart, como para que no tengas que tocar la jala, y cortarle, y qué sé yo, que cada uno puede hacer, también lo hace súper, súper útil. Bella, yo estoy lista por acá, voy a terminar de ponerle, vamos a hacerlo entonces conmigo, y vamos contigo, la Sharon va a hacer, la jala, la receta. Yo voy a hacer la famosa receta, de mi querida Ale, que la tenemos subida ya, en nuestro Instagram, en The Jala Club, y es, la luz jala, la jala de la luz, ok, ¿por qué la luz, Ale? La luz, porque, mis hermanas cuando chicas, me decían la luz, el Alan cuando descubrió, ese sobrenombre, como que lo amó, y en verdad a mí me encanta, así que. Me encanta, me encanta, ahora me decís por qué. Oye, Ale, entonces vos decime cómo empiezo, porque yo aquí ya tengo mi harina cernida, perfecto, ya tengo lista, pero parece que primero comenzamos con la parte de la leche, ¿cierto? Sí, tenemos que, en el fondo, como la mantequilla, a diferencia del aceite, está en estado sólido, tienes que calentar la leche con la mantequilla, ok, y, para que quede como justo, justo al tiempo, al como, ah, ya está derretida, ¿sí? Perfecto. Esto es como la tele, ¿caché cuando uno ya tiene todo listo? Así, es igual. Y es lo importante, tener, que en el fondo, que no esté tan tan caliente, ¿sí? Y con la mantequilla igual, es un poquitito difícil, porque como que está como justo ahí en la transición, de que se enfría un poco, se pone sol, y hay que ser, ¿ya? ¿Por qué es importante que no esté caliente? Porque la levadura, te muere con mucha temperatura, ¿sí? Exacto. No sé si te pasa, pero para mí la levadura tiene emociones propias, como que si está de mala, no sube ni por si acaso. Muy poca gente entiende que la levadura es un ser viviente, esto está vivo, aunque ustedes no lo crean, esto tiene vida propia. Y si está de mala, no va a subir. Cuando está en ese estado seco, como la tienes tú en polvo, está en estado como de latencia, ¿sí? Como que está como hibernando, por decirlo de una manera, ¿ya? ¿Cuándo se activa la levadura? Cuando la ponemos en un medio acuoso, con agua, o en este caso la leche, y cuando tiene comida, ¿sí? En este caso se puede alimentar del azúcar propio de la leche, de la lactosa, o se puede alimentar también del azúcar que le vamos a agregar, ¿ya? Le voy a echar esto. Como hay cosas que le gustan, como la comida, en este caso su lactosa y su azúcar, la sal, no la tome. La mata. La mata, ¿sí? Entonces, es algo que echamos al final. Dale nomás. Venga. Echamos la levadura, ¿y cómo sabe cuando está a temperatura ok para la levadura? Cuando nosotros toquemos la leche, podemos meter el dedito o tocarla por fuera, y que se sienta a nuestra temperatura corporal, ¿ya? La levadura con 37 grados está en su máximo esplendor. Entonces, si nosotros la tocamos y sabemos que está a nuestra misma temperatura, ni muy fría ni muy caliente, con eso vamos a estar perfectos, ¿ya? Sí. Súper. Entonces, revuelve, Sharon, y una vez que tengas todo revuelto, puedes ir armando tu coronita. Yes. ¿Lo haces así, directo al mesón? ¿Hay gente que lo hace en bowl? ¿Hay gente que lo hace en mesón? No, lo voy a hacer directo en bowl, porque soy media manética en hacer jalar. Para mí tiene que ser todo muy ordenado, muy limpio. Pero sí, lo voy a hacer a mano, lo voy a, para que ustedes también vean la textura, por mientras de que esto se va logrando, aquí, como ya les expliqué, es importante de que la harina, como viene tan compacta dentro de la bolsa que compramos en el supermercado, es importante darle un poco de aire, hay que cernir la harina, y si no tiene un cernidor en la casa, batirlo un par de veces con el tenedor para que se vaya moviendo. Ahora, este es un kilo de harina, y acá, la receta a la Ale lleva un kilo cien de harina. Sí. Aquí ya lo tengo medido, y voy a hacer, lo que a la Ale dijo, un volcán o una coronilla, que es simplemente hacer un hoyo al medio. Para los que no les gusta trabajar en bowl, un segundito, para los que no les gusta trabajar en bowl, y como lo que yo siempre hago, y lo que como que trato de enseñar es que hago en el fondo esta coronita, y voy, echo el líquido al centro, como lo vas a hacer tú ahora, y voy mezclando siempre desde el centro, como centro, 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 y voy sacando del borde interno de nuestra corona, para que se vaya como espesando, perdón, se vaya como espesando cada vez más, como esta piscina que tenemos en el centro, ¿sí? Ale, el azúcar. Azúcar. Esa va, no importa, pero va en la leche. No leche, le echo ahora la leche, o le echo directo a la arena. Esa es la leche, para que se pueda, como disolver un poquitito. Ya. Y para activar la levadura, ¿sí? Súper. En general, la levadura, hay mucha gente, no sé si lo ha explicado antes, pero lo podemos explicar ahora. Perdón, 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 dale, dale nomás, anda, voy a aprovechar a explicar esto. Mucha gente como que pregunta, ¿sí? ¿Tienes que hacer esto de como poner la levadura a calentar y que la escumite, que no sé qué? Siempre me gusta explicar este proceso para que entiendan como por qué hacer esto, ¿sí? Este proceso que se llama levudor, es para verificar que nuestra levadura está ok, ¿sí? Que nuestra levadura está viva y que no se ha muerto, o porque venció, o por cualquier otra razón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos la levadura en la leche o en el agua y le ponemos un poquitito de azúcar, que dijimos antes que son como lo que necesita para poder activarse, y empieza a salir espuma, quiere decir que estamos ok, que la levadura está viva, ¿sí? Entonces, en vez de perder todos esos materiales, todo ese tiempo y toda esa energía, antes de verificar, la gente realiza que está ok para no perder todo eso, todo ese tiempo y esos materiales. O sea, hay gente que me pregunta como, ¿pero esta levadura es de las que hay que activar? Ninguna hay que activarla, ¿sí? O sea, ninguna hay que no activarla, sino que ninguna hay que esperar a ver su estudio, ¿no? para que funcione, ¿sí? Es simplemente un paso de verificación para asegurarme de que no voy a perder todo, ¿sí? ¿La sal? Esta es la sal, voy a echarla alrededor, como dice tu instrucción, ¿no es cierto? Exacto, sí. La echamos alrededor, no importa que la levadura como finalmente entre en contacto con la sal, la idea es que no esté en contacto directo, ¿sí? Porque cuando no la vamos a echar en la leche, el tiempo que la levadura entra en contacto directo, pero si nosotros ya empezamos a mezclar con el harina y con el resto de los ingredientes, y al final se empieza a incorporar la sal, todo bien. ¿Empezamos? ¿Le damos? ¡Yay! Debo admitir que estoy muy emocionada porque nunca he hecho jala con leche, Siempre hay una primera vez para todo, inclusive para hacer jala por primera vez, aunque tú no creas, Ale, todavía no siguen llegando mensajes de que por primera vez alguien hizo jala, siendo que tienen, no sé, 40, 50 años, lo cual es asombroso, las felicito, que se atrevan y que se animen a hacerlo, ojalá lo sigan haciendo de ahora en adelante, cualquier duda que ustedes necesiten o que tengan alguna pregunta, ¿cómo se hace? ¿Qué me salió mal? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Aquí estamos, estamos muy abiertas, de verdad, mándenos un mensaje, les contestamos el tiro, feliz de ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Así que, Ale, ya tengo mi súper mezcla en el bowl, la voy mezclando, de afuera para adentro. Siempre desde el centro, ¿sí? Ahora, en tu caso, como estás con un bowl, como que no importa tanto en el fondo que se mezcle un poquitito más, pero ¿cuál es la gracia? Que justo lo que hablábamos antes, de que preferimos que la jalada nos quede más pasada de agua que pasada de harina. Perfecto. Cuando empezamos a mezclar así, si estamos sobre el mesón con nuestra corona, y empezamos a mezclar, justo antes de que se forme una masa, o sea, primero tenemos como una mezcla densa, ¿cierto? Como una, como consistencia crema de verdura. Sí. En ese paso, yo veo que ya me estoy como, se están empezando a secar, ¿sí? Ya. Y luego que me queda mucha harina por incorporar, ese es el momento de agregar más agua, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Si mezclamos todo y nos quedamos secos, ya tenemos la masa crumada. Muy bien. es como hirviendo de a poquitito. Yo en general no cocino mucho como con receta, como que ya, como que por ojo me sé la cantidad de agua, entonces cuando voy echando agua, ese es mi paso, como de saber como, ok, aquí me va a faltar agua, ¿sí? Y que eso es ser una súper chef, aquí nosotros nos basamos en recetas y somos media cuadrada. No, lo que pasa es que, de verdad, eso que tú decías como, que gente te escribe como, es primera vez que hago un jala, y aunque tengan 50 años, porque, aunque no lo crean, hay gente que le tiene miedo a cocinar, como que ese miedo a fracasar, y a chocarse, y que les quede malo, y que, es tan grande que los inhibe, como a cocinar. Sí. Entonces, muchas veces me pasan las clases de cocina, que la gente me dice, ¿cuánta sal? Y yo digo como, ¿cómo alineas todo ensalado? Por ejemplo, como ¿cuánta sal? Ah, antes de decirle, por cada kilo tienes que echar media pucharita de sal, ¿se entiende? Ahora, me voy a atrever a decir, que la jala es uno de los panes más, nobles, y más sencillos de hacer, que da mucho espacio, para que uno siga aprendiendo, es un pan donde no hay mucha equivocación, y donde ustedes también pueden jugar con los ingredientes, como lo habíamos dicho antes, hay recetas que llevan y que no llevan huevo, hay otras recetas, bueno, como esta que llevan lácteo, qué sé yo, pero la masa es muy fácil de moldear, ¿sí o no, Ale? Sí, 100%. No hay más excelencia. Además, ni siquiera, si no quieren hacer trenza, y como en verdad no se atreven, lo pueden hasta meter en el molde y ya, como... Claro, claro. Claro. Oye, Ale, mientras que yo estoy amasando, porque esto le falta un poco, ¿por qué no nos enseñas qué tipo de pastitas nos vas a hacer? Perfecto. Me voy a lavar las manos, ¿dónde un segundito? Dale. Aprovechando que ya vamos a hacer una jala láctea, la Ale nos va a traer dos tipos de pastitas, que son diferentes, que son con ricota, si es que no me equivoco, y la otra es con queso crema. Así que... Vamos a esperar, voy a dejar esta quesita. Tenemos por aquí una tablita, voy a apuntar más abajo, van a haber puras manos. Puras manos. Tablita, tengo aquí, un cuchillo, un de queso, aquí. Tengo aquí entonces, tomate deshidratado, ¿sí? Se lo hidraté con agua hirviendo, se le echa agua hirviendo, y lo dejan reposar, ¿ya? La gracia es que este tomate, ustedes podrían hidratar harta cantidad, y una vez que ya está hidratado, echan aceite, y lo dejan como guardado en el refrigerador con aceite. De esa forma se mantiene por mucho, mucho tiempo. O también lo pueden ir trabajando cada vez que lo quieran usar, ¿sí? Ya. Una vez que está hidratado, es mucho más fácil portarlo y trabajar. Ya, cuando está deshidratado, es como, parece plástico, es realmente muy muy seco, ¿sí? Y, si no encuentran tomate deshidratado, pueden hacerlo también, como lo que comí en su cacharón, esos tomatitos asados, ¿verdad? Sí. Tanto yo como las charón hacemos algo que es, con los tomatitos cherry, que llegan, para mí, llegan de la feria o del súper, y los tiro a asar inmediatamente. Al tiro. Almacenando asados en el rugby, para ir comiéndolo en ensalada, o lo pueden agregar a un rousseau, o lo que sea, ¿sí? En este caso yo tengo, pero les quería mostrar con tomate deshidratado, pero si no llegaran a tener, o no llegaran a conseguir, lo pueden hacer con tomatitos cherry asados, ¿sí? Perfecto. Y corté cinco tomatitos cherry, o sea, tomatitos deshidratados, y de todo. vamos a hacer un paréntesis, Ale. Tomámez, quiero mostrar cómo va la masa, es una masa exquisita, o sea, a esto le falta mucho masado todavía, pero para que vean que es una masa, que tampoco se les debería pegar en el bol, ni quedar muy, ni un aguada, como dijo ella antes, es exquisita, de verdad, muy, muy rica, perdónale, sí, 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 no, tranquila, tranquila, ya no tengo inteligencia lactosa, qué buena, está alegre, es una muy buena noticia esta, ya, entonces, tengo por aquí ricota, sí, particularmente esta como, con el tomatito, que lo quiero pasar con las mini-cribes, ¿sí? Lo vamos a ir echando acá en el vaso, ¿Qué es lo que hacen? Con la ricota, que pueden o comprarla hecha, o hacerla a partir del yogur, ¿sí? Lo que yo hago es, meto un yogur sin tapita, al microondas, pueden hacerlo con más yogur, porque es solo uno, pero metemos el yogur sin tapa al microondas, por un minuto, dos minutos, y vamos viendo como hasta que se corte, y una vez que se corta, lo ponemos sobre, un colador, con un pedacito de toalla nueva, dejamos caer el suelo, y dejamos con esta ricota, que si se fijan es súper súper cremosa, ¿sí? Entonces, ponemos la ricota, por aquí tengo los tomatitos cortados, esta pastilla la vamos a hacer con, un poco de romero, ¿sí? Que es para romerlos. ¡Qué rico! Yo trato de, como, semi-molelo un poquitito, para que no nos queden como palitos, como molestosos, cuando lo comamos. ¡Qué rico! Romero, pimienta, y, un poco de sal, ¿sí? Una pizquita, y media, y, ajá. No queremos que nos quede como, súper súper molido, como, homogéneo, queremos que queden trocitos de tomatos, pero tampoco que sea tan tan grande. ¡Qué rico! Están pidiendo los ingredientes de la jalacha. Los ingredientes de la jalacha, lo voy a decir después, están todos posteados, subimos la receta, a, eh, nuestro, nuestro Instagram, que lo pueden buscar, en esta Jalaclap, y, y ahí está la receta de la Ale. Chicos, esta receta está más, está exquisita, miren, miren, miren lo suave que está, es una cosa impresionante. Por favor, pruebenla, por favor, suave, cremosa. Está muy rica, ahora, le falta mucho más agua todavía, pero, pero ya puedo ver que tiene una textura espectacular. Disculpen si, si escuchan mi ruido aquí, pero tengo un Kinder acá. Si se fijan, nos quedó, bueno, como una pastita, un poco como roja, pero tenemos trocitos de tomate deshidratado, ¿sí? Y a medida que esto, no es necesario hacerlo como el mismo día, lo pueden echar de un día para otro sin problema, y a medida que pasen más días, como más blando se va a ir poniendo, el tomate deshidratado, porque va a estar como cada vez, más, como en contacto con algo húmedo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo dura en el refri? Esto nos puede durar perfectamente unos cinco días. Está delicioso. No puede durar cinco días sin absolutamente ningún problema. ¡Qué rico! Porque tenemos como la ricota, que nos dura cinco días sin problema en el refri, y el tomate deshidratado, que está en la despensa, sin ni siquiera refri, y los otros son puras especies. Entonces, en verdad, no hay nada que pueda hacer que se nos eche a perder muy rápido en nuestra vida, ¿sí? Y tenemos la otra pastita, ¿ya? Y tenemos aquí un pedacito de queso crema, serán como 50 gramos más o menos. Ya. La ricota. Y esta la vamos a hacer un poquitito como más suave de sabor. La de tomate deshidratado es bastante intenso el sabor. Y esta la vamos a hacer con orégano, ¿sí? Entonces, echamos la ricota, queso crema, un poquitito de orégano, ya. Y justo el orégano, con la crema, con las cosas que vamos a hacer, espectacular. Y lo resalta mucho el ajo, ¿sí? Entonces yo uso en este tipo de cosas que el ajo no va cocinado, ¿ajo en polvo? Ajo en polvo. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque es más suavecito. Y si usáramos como ajo fresco, en verdad, estamos hasta mañana con el sabor a ajo. Vamos a echarle un poquitito de pimienta también. Y un chorrito de aceite de oliva. Y esto lo pueden hacer o con un tenedor o con una pucharita. Tiene que ser más, más cómodo. Sí tiene que ser algo como píntaro, como esta que va a plazas, porque vamos a ir presionando con el lomo de la cuchara, para que se vaya como mezclando nuestra ricota con el queso crema. ¿Sí? Entonces vamos siempre usando la parte de atrás de la cucharita, hasta que se logren incorporar bien las dos. ¿Ya? Sal. Nos echamos sal. Ay, casi. No quiero que se me apague. ¿Qué cosa? ¿El celular? ¿Cómo? ¿El celular se está apagando? Es que le pasa que como que se pone como en reposo, no sé, como cuando la pantalla se pone como más oscurita. Ah, ok, ok. Ya, entonces terminamos de mezclar, y un opcional, si ustedes quieren, le podrían echar queso parmesano, que también queda muy rica con esta mezcla, pero si le van a echar parmesano, tienen que echar el parmesano primero, probar, y luego agregarle al sal, porque el parmesano es un queso bastante salado. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a probar. ¿Cómo está? Está delicioso. Tiene su saborcito a ajo. Mira tu masa. La mezcla de ajo y orégano es maravillosa. Tienen que probarla. De hecho, ayer hice pasta fresca, rellena. Mmm. Y la salsa es una salsa súper simple, con crema, ajo y polvo y orégano. Y una vez, además, o sea, ya es una mezcla rica, pero cuando el orégano se calienta con la crema, más delicioso. Delicioso. Delicioso, delicioso, sí. Oigan, yo les quiero mostrar esto de nuevo, es que miren, miren, miren cómo se estira, es perfecta, ni siquiera es pegajosa, y tiene una textura maravillosa. Ahí se va poniendo un poquito más lisa, para que la vean. Ahora esto le falta un poco. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ahora lo voy a dejar reposando. Ale, la dejo reposar dos horas, ¿cierto? Sí. ¿La dejan reposar? Les doy el tip, porque yo no siempre la dejo reposar, ¿ya? Ya. Lo que hago es que, especialmente si la trabajaron con... Máquina. Sí. Lo que pasa es que, yo en general hago la jala con la termomix. De lo mismo la receta que hagan, la pueden hacer ahí. y sale justo a temperatura 37 grados. Y sale justo a temperatura 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya la masa está calentada, no necesita como tanto periodo de reposo, porque le es muy fácil duplicar su tamaño. ¿Sí? Perfecto. Ahora, cuando yo estoy trabajando con levadura de trenza, ¿sí? Que es la que viene como en pasito. Y, además, con la termomix, que trabaja a 37 grados y qué sé yo, le es muy, muy fácil leudar. Entonces, a veces, ni siquiera le doy el proceso de leudado. Simplemente hago la trenza y la dejo leudar en forma de trenza. ¿Ya? Que es lo que estoy haciendo ahora con las trencitas que hice antes. Que después, vamos a subir story, quizás con las calotas y alichas, para que las logren ver como ya cocinadas, ¿o no? Sí, 100%. Y, además, con la receta de tus pastitas. Con la receta de las pastitas. Vamos a subir todo. ¿Sí? Pero, también es una de las formas como de hacerlo rápido, y eso es lo que les quería comentar. Es que, si trabajaron con un agua como tibia, y tiene la masa, ya tiene una buena temperatura, perfecto. Pueden formar la trenza, y lo que yo hago es que la meto al horno apagado, la dejo un ratito sin leudar, como nunca tan tan rápido, y prendo el horno con la calalla adentro. ¿Sí? Ah. Eso hace, es muy bacán, porque eso hace que el tiempo que se demora en calentarse el horno, es como una temperatura tibia, que le da como este, es como ambiente ideal a la masa para que pueda crecer. ¿Sí? Entonces son como unos 5 o 10 minutos que se demora el horno en llegar a su temperatura, y que hace que la cala pueda crecer, le dé como esa ventaja para que pueda crecer más. ¿Sí? Ay, Ale. Está exquisito todo lo que nos enseñaste hoy día, de verdad, un millón de gracias para los que se lo perdieron. Esto va a estar, va a quedar en en el estadio, aquí mismo, en Instagram. También lo vamos a compartir después a Dajalaclap, las invito a seguirnos, Dajalaclap y a Alejandra Kraus. Así está tu Instagram, ¿no es cierto? Sí, ahí habría aparecido. Bueno, y también está todavía, sí, y la receta de la jala para las que se la perdieron está también en Dajalaclap. Cualquier duda, pregunta, consulta, etcétera, la pueden hacer también por inbox o escribirnos directamente en el post. Exacto. Muchas gracias, Ale, te pasaste, te pasaste. Eres una genia. Muy rico cocinar, tan vivo. Sí, igualmente. No, me encantó, muchas gracias amiga y estadio, muchas gracias por darme este espacio y seguir enseñando a las mujeres a hacer jala. Ojalá que a todas les guste hacer esta mitsua y para lo que necesiten, aquí estamos. Chao. Chao, chao. 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 Chao.